En esta tarde tan abulense y tan difícil con la nieve, después de que ya pensábamos que la primavera estaba entrando, pero bueno, bienvenidos por estar aquí en este encuentro de la Casa de la Poesía Juan de la Cruz y bueno, bienvenido enorme a nuestro querido poeta Antonio Moreno. Es para mí y para todos los que le leemos una satisfacción grandísima que esté aquí, que haya venido a Ávila desde Elche en este día, además estos días de tan mal tiempo y todo, y que venga a compartir con nosotros su palabra poética. Y el poder conocer a un poeta que lees con admiración y con gusto en persona, pues es uno de los regalos que tiene esta Casa de la Poesía. El poder tenerle cerca, hablar con él y poderle oír a él también hablar de su poesía. Bueno, cuando yo conocí a Antonio Moreno porque nuestro querido amigo Álvaro Valverde, que ya sabemos que va a venir al mes que viene por tercer año a la Casa de la Poesía Juan de la Cruz, que realmente es como un regalo enorme, pues me dijo, María Ángeles, tienes que leer a Antonio Moreno y allí tiene que ir a la Casa de la Poesía Antonio Moreno porque os va a encantar a todos, es que es el sitio. Entonces yo pedí su poemario primero, Lo inesperado, y cuando lo leí digo, pues claro, qué cosa tan bonita, qué poesía tan especial, tan cristalina, tan limpia, tan honda, tan de verdad. Y no sé, me parece una poesía realmente bellísima. Después de leerlo, pues estaba el domingo en casa, que hacía muy bueno, aunque ahora esté así nevando, Antonio, pues el domingo hacía muy bueno. Yo estaba en el jardín ahí, medio veranea, como si fuera verano, viendo las flores, y nuevamente volví a leer el poemario. Entonces, otra vez se volvió a abrir, ¿no? Y esas veces que la poesía es como un puente, es un puente, ¿no? En el que tú lo lees y dices, es que podría estar Antonio aquí diciendo esto. O sea, esto encaja perfectamente con mi vida, encaja con este momento, encaja con tantas cosas, ¿no? Y sientes pues como una especie de cercanía, que esa cercanía que tienes con la poesía dicha desde lo interior y con esta poesía tuya, que es tan contemplativa de la vida, sencilla, y que a la vez nos hace ir por esos lugares por los que tú vas, ¿no? Bueno, simplemente cuando coges un poemario y el primer poema dice La gota de agua ignora que es un prisma, donde el sol se deshace hermosamente. Ni la luz ni la gota buscan nada y, sin embargo, se recrean yendo, desde el añil y el verde al amarillo, como pulsando el ser de otros colores. El esplendor del mediodía cruza a través de la gota sobre el pétalo, sobre el gran encendido de la rosa y todo ese fulgor dura en el ojo antes de ser vapor disuelto en aire. Pues cuando tú lees esto, pues estás ya como enganchado a la poesía de Antonio Moreno. Dices, quiero seguir leyendo, por favor. Quiero seguir viendo la vida desde esta gota que la luz la atraviesa, ¿no? Y con esta sensibilidad que aquí aparece. Porque, bueno, Antonio Moreno, pues, nació en Alicante, recopiló en el intervalo un conjunto de libros, de poemas publicados hasta entonces, en el 2007. Después salieron sus poemarios Nombres de árbol, El caudal, El cuaderno de Cunahora, Lo inesperado, Unos días de invierno y más de mil vidas, que recogen sendas colecciones de haikus. Otros libros suyos en prosa son Mundo menor, El laberinto y el sueño, En otra casa, Estar no estando, Diario de un viaje a pie por tierras extremeñas, El sueño de los vencejos y La visita del año nuevo. Y son sus últimos títulos publicados en prosa. Ha estado tres décadas escribiendo poesía y, bueno, hasta llegar a este último poemario, Al dios sin nombre, que nos viene aquí a presentar. Pero, bueno, frente a esta presentación como académica, Él mismo hace en este poemario un autorretrato poético que dice Conviene recordarlo, no se escribe, no se alienta para alguien en concreto, Nunca has escrito para ser oído, ni buscas nada más allá de ti, No escribes a decir verdad, escuchas. Es tan solo eso, escuchas, ves, atiendes, Al margen de un afán o de un anhelo, Incluso al margen de tu propia vida, De la vida se trata al fin y al cabo, No de tu vida singular, minúscula. Cuando te enciendes con la breve nube, Cuando te vuelve el gozo de encontrarla, Toda blancor flotando por su río, Al verla de verdad es cuando escribes. Porque escribir es eso, oír el alma, Verla expandirse sin descanso y siempre, En ti mismo y por todo lo que encuentras, Suelta y fija en tu cuerpo y en las cosas, No la pierdas de vista, Ampara, guárdala, Como el que acoge a un niño muy pequeño. Bueno, creo que un poeta, Siempre debíamos de presentarnos de esta manera, Más que solo por nuestro currículum académico, Sino por lo que realmente somos, Y lo que queremos decir con nuestra poesía. Este poemario que recoge dos partes, En las que existe una pulsión, Con la búsqueda de lo inefable, Que rodea la existencia humana, Y que se manifiesta en cosas sencillas de la vida, Pero que realmente nos interpela, Que a él como poeta le interpela. Y en un segundo momento, Donde ya aparece el grupo de los poemas, De los que nos va a hablar, Que se llama Al Dios sin nombre, Que ya se hizo después de la pandemia, En donde todo ese diálogo, Que el poeta establece con todo esto, Con todo esto que nos rodea, Pues ya empieza a tener nombre de un dios, Que va más allá del nombre, Que es algo que, Que quien atraviesa la vida del poeta, Que le lleva también a escribir, Como la poesía, Como una especie de contestación, A lo que vive, Y que bueno, Que realmente es difícil definir, Muchas veces con palabras, Estaba yo pensando que, Antonio, Que bueno, Que las casualidades, Yo no creo en ellas, Sobre todo en estos días, Vienes aquí en Marte Santo, Nieva, En vez de hacer primavera, Vamos a hablar de este dios sin nombre, Y yo pensaba, Qué bonito también, Que la Semana Santa, También alguna vez, La quitáramos el nombre, Y empezáramos realmente, A vivir lo que realmente es, Lejos de los nombres preestablecidos, Que muchas veces nos confunden, Y no nos dejan ir por el camino, De la verdad, De la que habita, Dentro de nuestro interior, Bueno, Muchas gracias por estar aquí, Antonio, Y es un placer enorme, Tenerte con nosotros. Muchísimas, Muchas gracias, ¿Se me oye? Mejor, ¿No? Muchísimas, Sí, Muchísimas gracias, María Ángeles, Por todo, Por acogerme, Por tus palabras, Y por, Realizar, El sueño que cualquiera tiene, Cuando escribe poemas, Y es que, Es entable una comunicación, ¿No? La palabra, La poesía es, Fundamentalmente, Palabra viva, Generalmente, Evidentemente, La palabra viva, No solamente corresponde a la poesía, Hay otras, Otras esferas, De la vida, Nuestra, Que tienen esas mismas palabras, Y silencios vivos, Pero, La poesía es palabra viva, Y cuando, Se, Participa de ella, De una forma, Intensa, La verdad es que, Es uno de los regalos, Mayores a los que, Cabe aspirarse, Escribiéndola, O, Recibiéndola, Escuchándola, Muchas gracias, Por vuestra, Como yo ya me, No solamente peino canas, Sino que ya no las peino, Me permito tutearos, Al fin y al cabo, Creo que aquí, Hay una cierta concordia, No me extraña que Álvaro Valverde, Venga por tercera vez, Porque yo también, Vendría, Más veces, Es un lugar muy, Muy acogedor, Me he sentido muy bien acogido, Y muchas gracias, Por vuestra, Presencia, Acompañándome, Porque tiene mucho mérito, En una tarde, Ciertamente, Un poco inhóspita, Más invernal, Para estar en casa, Que para mí, Ir a, A un acto como este, Ya digo que, Es de, Es de agradecer, Y también, No sabía que, Fue Álvaro Valverde, Que tuvo, La iniciativa, Y, Y bueno, Ya le daré, También personalmente, Las gracias, Aunque no nos conocemos, Pero bueno, Le mandaré algunas líneas, Agradeciéndoselo, Venía, Solo he traído el libro, Al dios sin nombre, Porque venía para, Para leer, Solamente poemas, Al dios sin nombre, Pero, En realidad, Este libro, Puedo, Puedo coger el tuyo, Me refiero a, Al de lo inesperado, Sí, Este libro, Tiene una, Estrecha relación, Con, Con lo inesperado, Sí que es verdad, Que quizá, El poema, Que da título, A este último libro, Es, Eh, Nunca hay una realización, Nunca hay una concreción, De lo que uno desea alcanzar, Pero sí que, Es, Un poema, Con el que yo venía, Soñando, Desde, Muy temprana edad, Y que hasta que, Ha llegado a ser, Eh, He tenido que realizar, No es que yo haya perseguido nada, Eh, Pero, Lo que quiero decir es que, Escribiendo, Uno, Eh, Apunta un horizonte, Que tampoco tiene muy claro, Cuál es, Y cuando escribí, Todos los libros que preceden a este, Eh, Yo creo que se apuntaba, A este último, Eh, Lo inesperado, De hecho, Iba a incluir, El, El poema que, Figura aquí, A Dios sin nombre, Pero, Cada libro tiene una modulación, Tiene un ser, Y vi que no era, Lo adecuado, Por eso, Al final, Opté por, Por no incluirlo, En, Voy a leer, Quizá dos o tres poemas, De lo inesperado, Para que sepamos, Más o menos, Dónde nos movemos, Hay un poema, Que se titula, Vaina de guisantes, Que parte del hecho, Tan rutinario, Tan cotidiano, De sentarse a una mesa, Y empezar, Eh, Hacer algo que, Ya de niños, Nos gustaba, A mí me encantaba, Cuando mi madre, Me invitaba, A desgranar, Eh, Vainas de guisantes, Entonces, Cuando, Cuando, Lo hago, Sentado a la mesa, No puedo dejar, De volver, Al niño, Verdad, Pero también, De tener un encuentro, Con lo inesperado, ¿No? Eh, Lo prodigioso, De lo inesperado, Es que es justamente, Es tan evidente, ¿No? Que, Es lo inesperado, Que, Lo que quiero dar a entender, Es que cualquier hecho, Cualquier realidad, Es, Si la miramos, Eh, Con una intensidad plena, Precisamente inesperada, Hay algo que, No deja de sorprenderme, Con la edad, Y es, Las formas, Que hay en la naturaleza, Desde lo supuestamente, Inorgánico, A la vida, Eh, Hay, Incluso, Cuando uno ve, Todas las formas, Que hay en la naturaleza, Como una voluntad de forma, Que subyace a todo, Y eso indica, Cierta conciencia, Cierta conciencia, Que, Eh, Entra en todo, Y que, Puede verse, Sencillamente, En esa, En esas vainas, Con guisantes, Eh, Uno abre los guisantes, Abre las vainas, Y ve ese interior afelpado, Con esas, Eh, Redondeces, Que parecen perlas, ¿No? Y así es como surgió, Este, Este poema, Que en cierto modo, Aunque no lo parezca, Conecta con el que tú has leído, De la gota de agua, Dice, Cada vez, Que a los dedos, Les contenta, El acto, Sucesivo y refinado, De poner en un cuenco, Unas semillas, Cada vez, Que meditan, Desgranando, Y hallan, La intimidad, De lo naciente, Ese universo, Dentro de una vaina, Cada vez que es así, Se vuelven dedos, Más atentos, Más sabios, Y ven como, Ni un día, Dejan de venir los mundos. Hay otro poema, Eh, En, En este libro, Que lleva por título, El primer verso, De, De un poema, Celebérrimo, Del poeta, Robert Barnes, Que vivió en el siglo XVIII, Y que dio pie, A una canción, Que es, My Herz in the Highlands, Que es una canción, Del compositor, Arbo Part, Es un compositor, Que todavía está vivo, Y, Eh, Precisamente, El primer verso, De, De este poema, Eh, Es una traducción literal, Del, Del verso, De, De, De Robert Barnes, Que es el que, Que da pie, A esta canción, De Arbo Part, My Herz in the Highlands, Mi corazón, Está en las tierras altas, Les pertenecen, Todo por entero, Mi corazón, Jamás ha sido mío, Marcha, Al amanecer, Vacío, Y pleno, Camina, Hacia la noche, Con la luz, Roja del sol, Que va detrás del cerro, Me ría, O llore, Está en las tierras altas, Viene como un caudal, Que emana, Adentro, Mi corazón, A un tiempo, Es mundo, Y nada, Mi corazón, Abraza en mí, El silencio, Lo inesperado, Lo inesperado, Es el título de un poema, Homónimo, Al del libro este, Y hace referencia, A algo que en Aristóteles, En su poética, Llama la anagnorisis, La agnición, Que es el encuentro sorpresivo con otro ser, O el descubrimiento, El desvelamiento, De datos que revelan la identidad de alguien, Por ejemplo, Edipo Rey es el caso más famoso de anagnorisis, Edipo lucha, Es un héroe trágico, Porque lucha, Ante todo, Por conocer la verdad, Aunque esa verdad sea destructiva, Y acabe por aniquilarlo, ¿No? Ese descubrimiento, Ese desvelamiento de rasgos, Que usen un descubrimiento, Pueden darse en uno mismo, Todos, Bueno, Hay un poema famosísimo de Juan Ramón, Ese de yo no soy yo, Sino el que camina a mi lado, Etcétera, Hay momentos en los que vivimos Una especie de singular encuentro Con lo que queremos llamar La interioridad nuestra, La espiritualidad, El alma, Bien, Pues de ese encuentro Es de lo que habla este poema, Lo inesperado, A veces he creído ver mi alma, La vi en el mar, Latiendo entre miriadas de almas, Y almas bajo la luna llena, La he visto cegadora, Perfilando muy minuciosamente cada piedra, Y cada insecto al sol del mediodía, A veces me ha buscado en otros ojos, Ojos como el abismo de los cielos, Y era ella mirándose a sí misma, Viéndose en la mirada silenciosa De aquellas criaturas más humildes, Un niño chico, Un gato, Un perro súbito, Atenta, Delicada, Escrutadora, Viene a verme en la llama de una vela. Bueno, iba a leer uno más, Pero yo creo que con tres es suficiente, Para estar un poco situados, En el camino, Que deriva en este libro, En al Dios sin nombre. Voy a leer nuevamente el poema que tú has leído, Que por cierto, Lees maravillosamente, Podría haberte encomendado la lectura, Porque, Pero lo cierto es que, Así como no hay una partitura, Que suene igual e interpretada por dos músicos, Y me has comentado que tienes estudios de música, Entonces sabemos perfectamente todos, De qué estamos hablando, ¿Verdad? De mismo modo que, Como decía, No hay una partitura que suene interpretada por dos músicos, Del mismo modo tampoco existe un poema, ¿Verdad? Yo leo peor que tú, Pero, Pero voy a, Voy a leer este, La gota de agua, Que habla de la expresión de lo mínimo, De lo minúsculo, Como pueden ser unos guisantes, ¿Verdad? La expresión de lo minúsculo, Y la gota de agua, A diferencia, Es el primer poema del libro, ¿No? El que lo habla, El que lo abre, A diferencia del tópico clásico, Del vita flumen, Es decir, Bueno, Tópico manriqueño, Nuestras vidas son los ríos que van a ver en la mar, Que se morir, Etcétera, Precisamente manrique, Y antes, Por ejemplo, Lipo, Siete siglos antes, En China, Escribía sobre, Exactamente lo mismo, Es un tópico universal, ¿Verdad? De la poesía universal, El tópico del vita flumen, Apunta, En una dirección, ¿Verdad? Que es la disolución, Hay un camino, Del que nace el río, Y parte, Nuestras vidas son los ríos que van a ver en la mar, Que es, El morir, La muerte, La disolución, El término, Frente a eso, La gota de agua, Expresa algo, Que no, Exactamente, No acaba, La gota de agua, Frente al vita flumen, Sería la expresión de la vida, Como un proceso, De cambio, De transformación permanente, Es decir, Es la mínima expresión, De un solo hecho, Y ese solo hecho, Es, La realidad, Transformándose, De una forma constante, De modo que, No hay un final exactamente, Sino, Sencillamente, Una transformación, La gota de agua, Es indiscernible, De la realidad, En la que está situada, En este caso, Se habla de, Y además, Es una realidad real, No es imaginaria, Es una, Una rosa, ¿Verdad? Y en las rosas matinales, Mañaneras, Muchas veces, El rocío, ¿Verdad? Aparece, La rosa perlada, Y nos asombra, ¿No? Ese, Ese prodigio, Que vemos ahí, Leo el poema, La gota de agua, La gota de agua ignora, Que es un prisma, Donde el sol, Se deshace hermosamente, Ni la luz, Ni la gota, Buscan nada, Y sin embargo, Se recrean yendo, Desde el añil, Y el verde, Al amarillo, Como pulsando el ser, De los colores, El esplendor del mediodía, Cruza, A través de la gota, Sobre el pétalo, Sobre el grana, Encendido, De la rosa, Y todo ese fulgor, Dura en el ojo, Antes de ser vapor, Disuelto, En aire, Ventre a la gota de agua, La tormenta, Es el segundo poema, Es decir, Frente a esa realidad, Entendida como una unidad, Segregada, La miriada, De innumerables gotas, Que caen en un aguacero, Y la extraña sensación, Que siente quien contempla eso, Y a veces siente, Cierta también perplejidad, Y la extraña sensación, Agua no tenemos, ¿verdad? No, 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 da igual, puedo estar sin agua, No es necesario, Prefiero que no, Muchísimas gracias, De verdad, No, 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 no pasa nada. Esta emoción perpleja, mirar pasar las nubes blancas, grises, oscuras, traguando la tormenta, el fulgor del relámpago y el estruendo del cielo, una mujer que corre, un paraguas mojado tras ser recién abierto, unos cuantos gorriones, nerviosos y fugaces, en medio de las ráfagas, volando, huyendo, ¿a dónde? Sin ninguna certeza. Todo tan silencioso, aquí, tras el cristal, distante, melancólico, porque el mundo suceda, ayer y ahora y siempre, al margen de nosotros. Yo vivo en Suida, Alicante, vivo en Elche, desde hace tiempo, y los veranos de mi niñez transcurrían en un pueblo que les sonará, porque es un pueblo, bueno, todos los pueblos de costa de Alicante son pueblos turísticos, que se llama Santa Pola, les sonará. Bueno, pues, ahí hay unas salinas que acompañaban mi infancia, porque todavía llevaban los bueyes a bañar al mar, ¿no? Esos bueyes que pintaba Sorolla y que los asociamos al siglo XIX, pues, estaban allí, pero ya no los usaban, había gabarras, y cuando llegó la adolescencia, una costumbre que teníamos en los veranos, un grupo de amigos, era ir a las salinas, que entonces no estaban valladas, ahora lo están, y subir a los montones de sal, ¿verdad? Y escuchar allí música. Y lo que a mí me sorprendía era que esos montones de sal vinieran del mar, es decir, que todo eso no se viera cuando uno se bañaba, y hubiera una transparencia, a veces, absoluta, en la que se veían los peces, rampaguear a la luz del sol. Todas esas toneladas y toneladas de sal están disueltas en el agua, no la vemos. Este poema se titula Lo invisible, y en cierto modo habla de eso que somos, una especie de sal disuelta en la inmensidad de los espacios. De eso hablaba Pascal, o hay un poema clásico de Giacomo Leopardi, el poeta italiano, que es infinito, y habla de il naufragare in questo mare, no il meteo, il sin naufragare in questo mare, il naufragar en este mare. El poema habla de esa especie de, vamos a decir, viaje, de una forma metafórica, en lo que es la inmensidad. No sé si esto servirá para que os sintáis más situados. Lo invisible. En los momentos más atribulados, tanto como en las horas de alegría, a veces vuelven estos largos viajes a lo más mínimo de mí y del mundo, hacia esta pequeñez que transfigura en transparencia todo cuanto existe. Mezclado con los átomos del viento, marcho imprevistamente e ignoro adónde, allá muy lejos, mientras van perdiéndose los cuerpos y los seres y las vidas en la distancia, vueltos pura ausencia. Y se esfuman, en un instante, nubes, montes y cielos, astros y galaxias, donde no hay más que un invisible espacio, el silencio del Dios que hubo al principio, antes de nada, el que oirás después. Hay un poema que lleva por título Mañana de domingo. A mí el tema del domingo me ha fascinado siempre. Tanto que reuní una serie de escritos sobre poesía y lleva por título Los espejos del domingo, el libro. El domingo es el séptimo día. Lo único es que en la tradición cristiana el séptimo día era el sábado, que es el sábado. Sabéis que sábado viene del hebreo y significa descanso. Y el, voy a partir creo que de Constantino, cuando el domingo, Constantino es grande, claro, cuando el domingo pasa a ser el séptimo día, el día del Señor, que es así como se conoce, ¿no? Domingo, el día del Señor. Antes, el séptimo día, estaba consagrado al sol. De ahí viene que en alemán o en inglés, es curioso, toda la Europa septentrional consagra el nombre del domingo con el rito antiguo del día del sol. Sin embargo, en la zona del sur tenemos el día del Señor, el domingo, ¿no? Y cada época crea unos tópicos, crea unos motivos. Y, curiosamente, el tema del domingo, cuando más empieza a surgir en la literatura, yo creo que es en el siglo XIX. Sobre todo a partir de la crisis de fin de siglo, la crisis de valores, hablo del XIX al XX. Yo, no sé, la referencia más temprana que conozco es del diario de Stendhal, donde Stendhal, en la vida de Henry Bullard, dice qué envidia siento de los obreros, ¿no? El tópico del vulgo ignorante, ¿no? Porque ellos son felices y no lo saben. Pero yo estoy aquí envidiando su felicidad separado. ¿Separado por qué? Por la conciencia. Por el exceso de conciencia. Precisamente la literatura contemporánea habla mucho de eso, del exceso de autoconciencia, que es segregadora. Y donde más se define ese tema es en el motivo del domingo. El domingo viene a ser un espejo donde nos podemos ver en el espejo de la creación, como la luz del sol, pero también donde podemos vernos precisamente, como decía Manuel Machado en un poema, lejos de la fiesta. Evidentemente, cuando uno escribe no piensa ni en el motivo del domingo, ni en tópicos, ni en nada. La escritura es una realidad tremendamente primaria. Ella viene desde un silencio muy presente y muy lejano al mismo tiempo. Y uno no hace más que intentar que el poema llegue. No piensa en las tradiciones. Y todas estas reflexiones que yo estoy haciendo, evidentemente, son reflexiones a posteriori. No son en absoluto previas al poema. En concreto, mañana de domingo habla de una experiencia que todos vivimos en las ciudades que pasan de cierta cantidad de habitantes. Y es esa quietud en que queda la ciudad. Cuando solamente parece que la ciudad esté entregada también a su descanso, y lo está. Y solamente se oyen algunas campanas que cuando cesan quedan diciendo algo, ¿no? Mañana de domingo. En torno, la ciudad dormita a solas, ensimismada en su quietud festiva. Como si nadie hubiera de salir de casa a trabajar para ganarse el pan de su tostada y el café que aroma esas primeras horas plácidas, igual de sosegadas que un cristal. Desde algún punto incierto, no se sabe bien de dónde, cruzando casas, bloques, solares y edificios, llega un ritmo, un campaneo, un repicar alegre, lejano, al que contestan más campanas. Vibra y vibra el sonido por el aire, y luego cesa todo aquel tañer, y la ciudad regresa a su silencio, a su perfecta e intacta paz de fiesta, donde algún Dios o acaso nuestros padres desde siempre han estado allí esperándonos. Creo que voy a pasar ya a... Vamos bien de tiempo, ¿no? Voy a pasar a leer al Dios sin nombre, pero, a ver, este es un largo poema. Tiene 16 partes. Antes, la verdad es que me he equivocado, porque cuando me has preguntado si escribí el poema en la pandemia y tal, pues, a ver, voy a situarlo. Yo me contagié del coronavirus antes de que empezaran las vacunas, ¿no? Y lo pasé un poco mal, ¿no? Estuve hospitalizado y, bueno, durante muchos meses acusé un cansancio, como tantos otros que lo padecieron, enorme, y una pérdida de la capacidad de concentración, que fue muy... Muchísimas gracias. Gracias. Esto es más que una gota de agua. Pero el buchecillo que he dado no deja de ser menos que una gota de agua. Bien. Iba diciendo que sufrí una pérdida de la concentración completa. Bueno, completa no. Pero, por ejemplo, no tenía concentración lectora. Y lo cierto es que tampoco la he llegado a recuperar del todo. Pero puedo leer. Y hubo un momento entre el periodo de hospitalización y la caída en picado en ese proceso que estoy comentando, que fue un momento en el que irrumpe este poema contra todo pronóstico. Y vino, como siempre viene la poesía, como una música que va imponiéndose. Ya que estamos aquí y al lado del aula de San Juan, estoy recordando, bueno, en los dichos de Luz y Amor, aquello tan hermoso de las virtudes del pájaro solitario, ¿no? Decía que la primera es... ¿Cuál era la primera? Que no recuerdo. La primera era... A ver, eran cinco. Una era que no sufre compañía. Que va a lo más alto. Era la primera. Que va a lo más alto. La tercera es la más hermosa, ¿no? Que pone el pico al aire, ¿no? Y... A ver, cuando yo escribo este poema... A ver, quede muy claro que estoy hablando para que se me entienda. No estoy diciendo en absoluto que este poema sea un poema místico, ni mucho menos. Yo no sería tan osado, ni me atrevería a sostener eso. Pero sí que vino de la forma más alada que yo podía... Y más musical que yo podía esperar, ¿no? Siempre la poesía, cuando uno la recibe, intenta ayudarla a que se escriba, espera que llegue de ese modo. Pero es con este poema con el que me sentí... Por eso he leído el poema de Mi corazón está en las tierras altas, etcétera, de Agopar. Es el poema en el que me sentí más llevado por ese brote, ¿no? Y donde uno, pues, ponía el pico al aire, ¿no? Y es así como surgió el poema. Voy a permitirme leer... Antes he estado haciendo comentarios, pero no voy a hacer ningún comentario. Voy a leerlo sin solución de continuidad, sin hacer... En fin, creo que mi lectura podrá durar unos, quizás, seis minutos. Hay piezas musicales que duran mucho más y yo creo que la concentración todavía la tenemos. Voy a leer algunos fragmentos del poema. Y con esto ya concluiré la lectura. Sin yo sentirlo, Dios me acompañaba. Iba a mi lado, aquí, en el mismo centro de mi pecho, en mis pies, conmigo andando, observando los árboles, las calles, el oro de las casas encendidas o el paso de las gentes. Y mirábamos aquello con mis ojos que él tomaba, quizá prestados, sin que yo me diese cuenta. Para aprender a ver el mundo como el que estrena y crea al mismo tiempo. Durante muchos años, yo miraba a través de él y él a través de mí, reunidos en la misma transparencia. Igual que un hijo anda con sus padres. Qué ironía, que fuese así de fácil, cuando más me costaba pronunciarlo, poner su nombre, él, con mayúscula. Hoy ya no me acompaña, tengo frío. Sé por dónde camino y en el fondo lo ignoro porque nada sé de nada. Miro hacia los balcones y los árboles y sólo puedo hallar contornos, límites. Vas a mi lado, estás conmigo, vuelvo en ocasiones a decirle. Dejas estas huellas que dejo por la orilla. Aunque yo sea al cabo nada más que alguien perplejo, quien ahora escribe unas cuantas palabras. He rezado en las horas de zozobra. Cuando mis pasos eran ansia y vértigo, cuando pisaba miedo e incertidumbre. Me he encomendado a quién, ignoro a quién. Me he encomendado a ti, que eres misterio. En realidad jamás podré decirte, ni conocerte ahora o tras mi muerte. Nunca podré saber de dónde naces. Nunca conoceré cómo es tu rostro. Ni tan siquiera si es que tienes rostro. Y sin embargo, a veces te he buscado pulsando en el silencio que te nombra, como el que mira al cielo en una noche oscura y clara de aire cristalino. Te he buscado centrándome en el rezo, escuchando por dentro la palabra con toda su promesa y con su límite. Me he encomendado como el que contempla allá en la oscuridad los lentos brillos. Pero mejor hubiera sido ser el que ofrece refugio al extranjero, el que nos da su abrazo y no pregunta, el que invita y comparte techo y mesa también contigo, que eres vida y muerte, el firmamento en donde todo pasa. Tú y yo nos parecemos al viajero que pasa a nuestro lado y se disuelve según se aleja hasta trocarse en aire. No eres nadie y siempre te cobijo. Te doy la bienvenida y no eres nada. Y mi hospitalidad me deja verte brillando y extingiéndote a la vez para alzarte en el humo de la hoguera. Toda oración habrá de ser abrazo. Ya no nos queda más honrar el día. A veces, de improviso, en el momento menos pensado, vuelvo a oír la música. Nunca una música, sino tu música. El regreso, los pasos que retornan. El camino feliz de vuelta a casa. La propia casa, al fin, que siempre estuvo inalterada, en el lugar de siempre, donde el hombre de ahora se reúne con el niño que fue, con quien faltaba y creyó que jamás abrazaría. A veces vuelvo a oírla en pleno viaje. Va uno en el tren o en coche, o simplemente andando una mañana y sienta entonces cómo se acerca el árbol a los ojos y cómo la mirada es toda escucha, la reunión natural de cuanto llega. El cerro que aparece en lontananza, como una miniatura bajo el sol, que se aproxima más y cobra altura y pronto se transforma en sólo un punto, en una nueva puerta que se abre a otro hallazgo y a otro más y a otro, hasta perderse en ese ritmo eterno tuyo y mío, escuchándonos los dos con toda claridad, ya muy por dentro. Soy tuyo. Desde siempre he sido tuyo. Andando a campo raso, junto al viento, contemplo tu llegada por la vena y ese rumor constante de las ondas, toda esa ondulación de las espigas bajo el paso incesante de unas nubes más blancas que mi idea de blancura, eso que está ocurriendo soy yo mismo, llevado nuevamente de tu mano. Mi música es la tuya, en todo idéntica, parecida a esos pájaros que se alzan de las mieses y marchan con el viento. Cada día converso con mi muerte, aunque tampoco sepa qué es mi muerte, sí la ajena, la ausencia de los otros, la vuestra, muertos míos tan amados. Cuánto os concierne, sólo es esto, vida, es esta resonancia en el silencio, pero, ¿mi muerte? Ignoro que es mi muerte. Hubo una noche larga, sin embargo, de interminables pasos al abismo. Cada minuto iba hacia su orilla, temblaba como el pájaro sin vuelo, muy solo en un rincón desconcertado. Y toda aquella noche hablé contigo. Te di mi vida, la que tú me dabas, tal como vine en el primer instante. Te di cuando me habías prodigado, una gota que vuelve hacia el océano, colmada por tu luz a manos llenas. Ahora vamos juntos cada día. Es todo paradójico que seas en tu vacío el criador de formas, el que agosta y derrama, el hacedor de este calidoscopio inagotable donde el mundo se forja y se disgrega. Uno dice que nace, piensa, vive en medio de esta nada que es tu centro y no es sino vapor entre las nubes. Es paradójico que tu silencio pueda en cambio decir todos los nombres, agrupando el principio y el final. Tú, que jamás has sido nadie, nada, tan solo este temblor en nuestro pecho, la misteriosa forma del amor. En plena calle, casi sin notarlo, he comenzado a verme desde fuera. Detrás quedaba el hombre que solía ser hasta hace poco, con su urgencia por no sabía qué y sus desazones. Me miraba alrededor en la mañana caer la luz naciente sobre un árbol bien enraizado en su hora es la tuya mientras las gentes iban tras sus prisas. Era como si el árbol y mis ojos sumáramos los dos nuestro destino. Es recibirte intacto cada día sintiéndonos saciados con lo puesto. Y en esa gran quietud se me entregaba la alegría de estar a vuestro lado contigo en esas ramas y en la acera por donde el mundo marcha hacia su suerte casi invisible de mirarlo todo incluso a mí con tal desprendimiento acaso como dicen que nos ves. no hay más que tú conmigo y yo contigo completamente a solas en el cuarto en esta hora nuestra sin ninguno y estas cuatro paredes son tan tuyas como mías mientras atiendo y callo y me dices al tiempo que te escucho ahora ¿quién diría que existimos? Alrededor algunas acuarelas unos cuantos dibujos como huellas de tu paso constante por nosotros centenares de libros con sus vidas pero es como si aquí no hubiese nadie en esta hora nuestra y sin testigos bueno Antonio realmente esta parte final tuya leyendo al Dios sin nombre no no la voy a olvidar nunca realmente ha sido muy muy emotiva te doy las gracias por por haber leído este poema así tan tan especial y haber oído con tu con tu entonación y con tu voz muchísimas gracias gracias y gracias por escucharme bueno ahora sentable está dejamos un un momento para que podáis preguntarle lo que lo que queráis Antonio una cuestión no sé si técnica o más que técnica este poema lo has escrito de un tirón y sin ninguna corrección Carlos no a ver yo debo friarme mucho de mi intuición porque soy muy mal corrector así que evidentemente hay que corregir pero este poema no está muy corregido no no está muy corregido y surgió bueno al final del libro se indican las fechas lo digo porque yo para eso soy mi olvidadizo pero aquí está fue escrito entre el 28 de enero y el 28 de marzo del año 21 el poema el poema y como digo durante ese periodo a lo mejor en un día podían surgir dos partes y tres días después venía otra y luego pero lo que sí que es verdad es que durante todo ese periodo había de una forma permanente una especie de de música ¿no? y el poema no no es la primera vez que ha sucedido así siempre especialmente desde un libro que se titula La Tierra Alta precisamente es un libro que escribí viviendo en un lugar muy pequeño éramos 63 habitantes en un pueblo de montaña ¿no? fue a partir de aquel libro cuando la la escritura si antes eso se se hacía presente es cuando la escritura empieza a concretarse como como una casi imposición musical por decirlo de esa forma y y es con este poema sucedió de una forma muy viva y muy intensa no hay mucha corrección hay hay correcciones evidentemente ¿no? porque a veces desde te puedes olvidar de escribir alguna clase cualquier cosa ¿no? y evidentemente hay versos que se han quitado no muchos pero algunos y alguna corrección pero ya digo que no no son numerosas ya sabéis que esto se graba y que luego queda un vídeo que se ve en muchas partes entonces es importante grabarlo así yo quería quería preguntar ¿te tienen que pasar cosas para desnudar el alma? ¿para transformar ese ese pensamiento en belleza? el alma está permanentemente desnuda está permanentemente desnuda y nos están pasando cosas de continuo constantemente bueno es que todo es especial precisamente desde el momento en que a ver nosotros vivimos instalados en unas coordenadas y son las coordenadas de lo previsible ¿no? todos esperamos seguir vivos de aquí a una hora y a lo mejor quedamos con alguien para hacer planes ¿no? y esperamos que todos los días salga el sol y todas esas cosas pero todo eso no deja de ser prodigio ¿no? y el el silencio transcurre de una forma permanente ¿no? a veces tiene que haber un sonido ¿no? como la campanita ¿no? que hace que cobremos conciencia de que existe por ese contraste esas son las cosas a veces ¿no? pero esas cosas esas vivencias o esas experiencias no tienen por qué ser de un cariz muy extraordinario pueden ser ¿a quién de nosotros no nos ha conmovido encontrar a veces la belleza expresada no en una planta sino en frente de la persona que tienes aunque sea un ser físicamente incluso poco poco atractivo ¿no? pero aquí no nos ha conmovido eso ¿no? y eso es una experiencia especial ¿no? en ese sentido son las experiencias que nos despiertan del atormentimiento en el que solemos ya que hemos citado antes Manrique recuerde el alma dormida ¿no? despierte es lo que generalmente nos hace falta a casi todos ¿no? me ha encantado tu último poema yo lo llamaría canto la humildad en el sentido de que es como caminar en verdad ¿no? es como una despertar a la verdad ahora te pregunto eso que plasmaste ahí que se ve que fue de una vivencia importante o como tú lo has manifestado está todavía en tu vida como en tu día a día haciéndote una es como un poema trascendente lo entiendo yo así no sé mucho de poesía pero lo que me llega de lo que lees es como algo que lo sacude a uno y te enfrenta como a la verdad de lo que eres como ser ¿no? y yo sí lo veo místico o sea yo lo veo místico en el sentido de que de que no eres San Juan de la Cruz pero sin duda alguna es un encuentro con Dios con un Dios al que nos no conocemos que nos trasciende en todos los sentidos pero es muy bonito muchas gracias me ha gustado lo que has dicho del canto de la humildad si lo has visto así yo no sé lo que es pero a ver humildad tiene que ver con con hombre ¿no? viene de humus ¿no? y hombre viene lo mismo tiene que ver con el contacto con la tierra precisamente ya que hemos citado antes a San Juan hay uno de mis dichos favoritos de San Juan es el que dice que humilde es el que se esconde en su propia nada y se sabe dejar a Dios ¿no? el que se esconde en su propia nada y se sabe dejar ¿no? a ver es que estos son son terrenos de los que yo no suelo hablar nunca ¿no? pero bueno pero bueno como creo que estamos un poco situados yo cuando viví la religión la viví como tantos niños en mi infancia nací en una familia cristiana católica con una madre practicante y la religión la viví pues muy sujeta a a las imágenes ¿verdad? que había en los templos era una religión con mucha bueno ahora precisamente que estamos en la semana santa sabemos de que estamos hablando y eso es algo que me pasaba desde niño con yo a mí mi sensibilidad de niño me causaba cierto rechazo esa presencia tan grande de los iconos de las imágenes ¿no? por eso cuando oí hablar del aniconismo de la tradición protestante y todo eso decía o de Mahometana me decía uy pues yo me siento me siento identificado con eso ¿no? y por otra parte claro la por decirlo así la teología entre comillas que sustentaba la fe de nuestros mayores era de carácter totalmente positivo y atributivo Dios es como es Dios yo preguntaba ¿quién es yo de niño? y me decían pues Dios es omnipotente ¿no? es ubicuo es omnipresente tiene esas tres atribuciones ¿no? la omnipresencia la omnipotencia la omnisciencia lo sabe todo yo me veía entonces claro de niño y adolescente me resultaba muy difícil identificarme con todo eso entonces desde que empiezo a escribir poesía sí que es verdad que creo yo mirando hacia atrás que esta poesía tiene cierto cierta orientación contemplativa en el sentido que tiene la palabra contemplar ¿no? contemplar viene del templo ¿no? que es un espacio delimitado contemplar es delimitar un espacio y consagrarlo ¿no? y fundamentalmente uno puede contemplar cualquier realidad cualquier realidad ¿no? entonces desde un principio por eso he dicho que mi poesía camina hacia esto de una forma yo creo que hablar de mi poesía me parece una estupidez vanidosa pero es para entendernos lo que iba saliendo caminaba hacia esto ¿no? y lo que al principio o sea a mí me daba mucho pudor emplear la palabra Dios ¿no? aquí pero que puede entenderse como silencio como absoluto porque precisamente estamos hablando de lo por eso se llama el Dios sin nombre de lo que es una realidad que no puede ser nombrada pero que puedo reconocer en la palabra Dios pero no a partir de atribuciones sino todo lo contrario no no sé si he contestado a la pregunta bueno pues ya no hay ninguna pregunta más pues nada terminamos este desde luego no puede encajar mejor en un día de martes de semana santa de martes santo este encuentro tan bonito tan especial con Antonio Moreno que nos conviene realmente en la onda de la poesía escrita desde dentro desde lo hondo que como muy bien decías ¿no? una poesía con ese concepto de Teresa de Jesús de humildad es andar en verdad una poesía que habla de uno mismo y la belleza y el regalo grandísimo que hemos tenido de poder tener aquí y de oírtelo a ti y leer y de contarnos todo esto ¿no? que bueno yo cuando cuando he leído tu poemario pues a mí me ha sobrecogido profundamente y que y que bueno hemos tenido la suerte de conocerte y de pasar este rato aquí contigo este martes santo que aquí fuera en Ávila está casi nevando muchas gracias Antonio muchas gracias a todos gracias Gracias.